Aquí está, aquí está, esta gran invitada, que está de cumpleaños, y le tenemos regalo de entrada. ¿Sí? ¿Otro regalo? Claro, porque está de cumpleaños. Cierra los ojos, mujer, abre los ojos, mujer. Huele a perfume francés esa madre. Ay, mi reina, la Virgen del Carmen. Señora mía, tenga la amabilidad, dígame usted. Esos piecitos. Yo en la casa les tengo zapaticos y de todo. Así, vestibito y tal. No te imaginas lo que tengo. ¿Le oras así en lenguaje de la Virgen? Yo hablo como hablo contigo. Yo hablo como hablo con ustedes. Le digo, ala, por ejemplo, cuando tenía necesidad de una plata urgente para comprar el departamento a mi hija menor en Chile, yo difundo a San José por orden directa a la Virgen, a San José. Entonces, ala, San José, necesito que su merced tenga la amabilidad y me consejo un programa bien bueno, que gane muy bien para comprar el departamento a mi hija. Salió José Fortuna, Chepe Fortuna. ¿Justamente el nombre? Sí, porque yo la he puesto, yo le pongo aquí en el cuello, le escribo todo, José Fortuna. Fortuna, mira el apellido. Luego me mataban a mí antes de que terminara la plata de conseguirla. Yo, ala, San José. Yo tengo muchos de San José, tengo uno grandote de iglesia que lo rescaté. Le puse en la mano un billete. ¿San José, el padre de Jesús? El padre de Jesús, esposo de la Virgen María, el que manda en la casa. Entonces, el dueño de la casa. Entonces, yo le puse en la mano un billete de mil pesos chilenos, mil pesos colombianos, y un dólar para que aprendiera el cambio. Yo, ala, San José, necesito que aprenda su merced. La vida en Chile es muy cara. Y me ponen de hermana mía que llego de Alemania. Que te reviven de alguna manera. Y me sobró para las cortinas, papito. El poder de la fe, ¿no? El poder de la fe. Y el hablarles así, como un niño. No, no es sugestión. Es una fe de niño. El decirles, necesito esto y creer que ellos te van a ayudar. Eso no es sugestión, pero es sugestión la que causa cánceres y vainas. Hay gente que se sugestiona con alguna cosa negativa y también... Pero no podemos sugestionar para algo positivo también. Yo, por ejemplo, conocí a una persona que decía, no le gustaba firmar autógrafos. Hace muchos años ya murió un compañero. No, 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 yo no firmo autógrafos porque me dio trombosis en la mano y no puedo firmar. Y le dio trombosis en la mano y se le fregó la mano de verdad. Pero no podemos sugestionar para algo positivo también. No, pero es que esto no es sugestión. No, 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 quitando ese tema. Quitando ese tema. Pues, mi amor, yo pienso que la actitud positiva, o sea, la alegría es salud, la tristeza es enfermedad. Punto. Punto. Muy bien, perfecto. Todo clarito, miren. Ay, Dios mío, ¿sabes quién es muy alegre? ¿Quién es? Los Costeños, por ejemplo. Los Costeños. Los Costeños. No, porque es que Margarida se va a someter a algo que nunca te ha sometido a ningún programa. No, estoy histórico. Dime, no, no, que no sea inyecciones, que no sea inyecciones. No, 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 no. Ni vamos a bailar reggaetón tampoco. Bueno. Bueno, no se sabe todavía. Ella se va a someter al Tragamonedas. De bravísimo. Ay, Dios mío. A ver qué, ay, qué define. A ver. Cuidado, Margarida. Mira, un acento, un personaje y una situación. Es una costeña. Una costeña. Ah, es viuda. Es una señora viuda. Y está tomando té a mí con dos amigas. Nosotros somos las amigas. ¡Evangelina Tres Patadas! ¡Tráeme el otro té! ¡Tráeme las galletas! ¿Oíste? Oye, pero cálmate, niña. No te me demores tanto, Evangelina. Niña, pero ¿por qué estás así, oye? Es que Evangelina se burla de mí, ¿oíste? Evangelina se burla de mí. Evangelina Tres Patadas, mi empleada. ¿Tres Patadas? Tres Patadas, sí, sí, sí. Oye, ¿cómo así que te nombraron miembro honorario, costeña honorista? Soy costeña honoraria. Mira, yo hice de... Tuve una hija maravillosa, Margarita Rosa de Francisco. Se me casaba con el hijo de la empleada, que era Gallito Ramírez. Oíme, oíme, oíme. Pero hasta cuándo, niña. Hasta cuándo. Y entonces, pues, entonces, Ernesto Macausland tuvo a bien darme el título de costeña honoraria. Soy hija de Cartagena adoptiva. Adoptiva. Hazme, por favor. Y eso, ¿qué ventaja tiene hoy? La tontería. Yo llego a Cartagena y me atienden como una reina. ¿Cómo lo que eres? Y Carlitos Vives me decía, si tú vas a Costa Rica, te vas a llenar de plata. Pusiste a hablar a todas las señoras igualito a ti. Ahí está. ¿Qué gire? Las tragamonedas de los asentos. Sí, ahí está. El tragamonedas. ¿Cuál es la tragamonedas? Que me gusta. Estoy como maduro ya. Los tragamonedas y las tragamonedas. A mí me gusta, sí. Ay, una abuela cachaca. Uy. Me está arrepentiendo. Esto es lo que todas las abuelas de Colombia han querido hacer. Es tuyo. Abuelita, mi amor, hazme el favor. ¿Por qué no te has comido el poké? ¿Qué es esto? Ay, my mother, ay, what for? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que no te has comido el poké? Para eso te lo traje. Marce, coge una cucharita. Le ofrécele algo a Jair porque está aquí. No, ese a mí nunca me ofrece nada, abuela. Está aquí sentadita, hazme el favor. Nunca me ofrece nada, todo se lo come. Estoy en la de cada línea entre ser trozudo y ser obeso. No, mi amor, entonces acá vamos a ver, Jair, tú que eres andino, métele la cuchara ahí, a favor. Muy ensalada. Métele el dedito, caray, que aquí estamos en familia. ¿Le hinco el dedo? ¡Hinco el dedo, mi amor! Arrodillate en pepas de durazno para decirme si te gusta o no. Arrodillate en pepas de durazno. No, porque realmente, mira, en la finca al lado de la nuestra, la señora de la finca al lado, oye, se robaban los niñitos de la finca al lado de nuestras guayabas y yo le dije al empleado, en vez de sacarle el revólver, envenene las guayabas para que se mueran en sus casas. ¿Cierto? Muy bien, y la por última vez, ya me más, ya me más tragamonedas del humor, Vargalía. Entras ahora, entras ahora a dos proyectos interesantes. Sí. La luz de mis ojos, entras allá a armar... Un personaje divino. Háblemos de ese personaje y de la novela. ¿Cómo es eso? Pues yo tengo la fortuna que me hizo once de mi edificio, y todas niñas son de Montería. Grabamos todo en Montería, todo allá en el Sinú, entonces yo le cogí todos los términos, yo soy muy juiciosa con los personajes, le busco los términos, cómo se usa la región, para que no sean caricaturas. Entonces hicimos un personaje precioso, que me gané un bellísimo comentario del director, Jorge Alitriana, que Jorge Alitriana no es que sea muy irado a decir cosas, pero yo le dije, oye, qué milagro que la bebé se durmió para tal escena. Me dijo, no, el milagro no es ese, Margalía, eso es cuadrado por producción, el milagro es que tú estés trabajando en mi novela. Entonces yo entro ahorita en la luz de mis ojos, en un personaje divino de una abuela, Josefina de Burgos, mi amor, también de allá de Montería. Y eso es tu acento de Montería, eso te lo diga. Parecido, parecido, pero tiene algunas cositas, así como el Bettae y la D, de tal, Betta. Pero la señora es elegante. Y somos todas más o menos aterrizadas. Hicimos fotos del personaje, mira, ahí está. Ay, mira lo linda. Juiciosa con el vestuario. Este no es, este, es así. Sí, este es. Sí, 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 sí. ¿Así entras tú? Sí, sí, sí. Eres muy juiciosa, eres metódica, me lo haría con el vestuario, que las gafitas que son, que esto va, que esto que no va. Le pongo todo, soy exquisita en los personajes con la aquiescencia de las niñas de vestuario. Yo siempre trabajo con las jefes de arte. Con la aquiescencia, anote, aquiescencia. Segundo, por favor. Con el perdón, el permiso. Exactamente, tanto del director como la gente de arte. Para que los personajes salgan, si son parecidos a otros, de todas maneras, que tengan su toque, su toquecito gourmet. Su toquecito gourmet, ¿no? Sí, claro. Ese toque final de queso cheddar. ¿Sabes también por qué está muy, muy feliz, Margalea? ¿Por qué? Porque este próximo 25 de diciembre. ¿24 no es? ¿25, 29? ¡Navidad! 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 Algo así, se estrena El Paseo de Teresa. Y yo soy también la abuelita ahí. ¿Qué es esto? Oye, grabamos con drones, rodamos con drones. Máñate, yo de 74 años, tené la fortuna de conocer un drone. Oye, cuando la televisión la estrelaron que prendía mi mamá el teléfono y nos asustaba. Ahora ya estamos trabajando con drones, amor mío, la técnica, el avance. Háblemos de esta película, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? Es otra de las películas de Dago. Esa es la contención de El Paseo, pero ahora es de Teresa. El Paseo de Teresa, que es un aparato que trae en Estados Unidos, es para mostrar la tecnología. De verdad, ustedes son muy de buenas. Ya vi por ahí que en unos dos años llegan los taxis así como los de... ¿Los supersólicos? ¿Los supersólicos? Bueno, ya los tienen, ya está hecho, entonces ustedes lo van a ver. Yo alcancé a ver los drones, hola. Hola, qué dicha. Irán espero entonces 25, 24 de diciembre, es la película del año de Dago. Estamos dirigidos por una señora que se llama Patricia Cardoso, que ganó el Oscar de la Academia como estudiante. Es la única colombiana que ha ganado de directora de Oscar de Academia en el año 96. La trajo Dago de Estados Unidos, ella vive en Estados Unidos y ella nos dirigió, Patricia Cardoso, extraordinaria. Su mamá arquitecta que hizo el León de Graves de la Universidad Nacional. ¿Qué podemos agregar a esta película? Lo único que quiero agregar es No afinemos una nota. Sí, bemol menor. Pero sostenido. El sostenido con mucho esfuerzo. Muy bien, ella lo quería, ella lo pidió, ella dijo, oye, tráigame ese lapicelito, caray, que hayas moradito. Pero moradito, ala. No importa, por ahora tenemos este. Pero me lo cambio el moradito. Me lo cambio el moradito. Me lo cambio el moradito. Moradito, moradito. Me traigo el moradito. Ay, aquí está, aquí está. Muchas gracias. Te damos a dar dos. Te damos los dos, el termo de City. Sí, sí, sí. Oye, ese es el morado, el morado, el morado, el morado. Esto para que no usemos tanto plástico ahí en la tienda, es un mercadito rápido, lo hacemos con esto. Es una bolsa que se abre. Y es una bolsa localizadora y te perdés en el mercado. Ahí, sí. Y ya. Ah, está Margalida. Hay que colaborar porque cada bolsa es una tortuguita que se ahoga. Yo sé, Margalida, te amamos. Con el alma. Nos hemos pasado un rato diferente, cercano, muy humano. Y estamos felices de que estemos vigentes que nunca. Novelas por aquí, cine por allá. Sí, películas. Estás bendecida. Y le damos las gracias a Dios por tu vida. Ay, tan bello por traerme. Qué suerte haber cumplido años hoy. Estoy con serenata y todo. Te amo. Muchachos, el bravísimo para Margalida Castro. Puedo darle un beso al mariachi tequila fusión. En agradecimiento. Nos faltó el tequilito. En agradecimiento. Está la fusión, faltó el tequila. El tequila, sí. Él dice agradecimiento. Muchas gracias.